Loca, 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 ya soy su amiga, le vas a la boca Loca, 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 le voy a poner una traca, la puse bien cachola La monté en la brilada, me cruzó la merca y yo le pagué las nalgas Fresita, su mamá no sabe nada, cuéntame esa balanza, bundame esa ulamo I don't speak portugués, I can't speak ingles Dale mamá con tu tacata Diablo qué culo tú tienes cuando tú lo mueves yo hablo de inglés Tú puedes estar de lejos si a mí se me para lo meto de tres Lo meto de tres, sí, lo meto de tres Tú no estás viendo que al hijo mandingo le llega a los pies I don't speak portugués, I can't speak ingles Dale mamá con tu tacata No mueves escurcú, dame cara, sabes que las puedes Pa' tus amigas, tú tranquila, me traje a los pies ¿Quieres entere lo que haces conmigo? Si nunca te has venido, mami, te vienes conmigo I don't speak portugués, I can't speak ingles Dale mamá con tu tacata Tacata, en la discoteca Tacata, en la discoteca Cacata, en la discoteca Olvando este verano soy el nuevo teca Taca, 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 taca Dale mamá con tu tacata Fuerza Regia